Aprendices, compañeros, maestros masones y otros invitados se congregaron hoy 7 de diciembre en la Logia Amazónica General Antonio Maceo, situada en la calle Jesús Peregrino número 117 en la capital, para participar en una peregrinación hasta el monumento del General Antonio Maceo y Grajales. La multitud desfiló sobre 90 en la calle Maceo González, en dirección al parque donde lleva su nombre, portando pabellones e insignias bajo la mirada atónita del pueblo que observaba desde balcones y casas aledañas un suceso extraordinario que acontecía después de más de 50 años de silencio, debido a preceptos políticos ajenos de la ideología amazónica que se basa en el tríptico francés igualdad, fraternidad y libertad. Vale recordar que en nuestro país la masonería ha sido la institución que desde sus inicios más elementos ha aportado a la independencia, la cultura y el bienestar en busca de un régimen de sana democracia. Estamos rindiendo un modesto homenaje a quien sería uno de los más grandes cubanos de toda la historia, al igual que José Martí, un hombre que dio su vida, que entregó todo lo que pudo y mucho más por la libertad de nuestra patria, por la independencia, porque todos podamos ser hombres libres con la convicción de que todo lo que hiciera siempre iba a ser poco para lo que necesita nuestra patria y por ello la masonería se reúne hoy ante su monumento para brindarle todo el respeto, todo el amor y la convicción de que seguimos su ejemplo y de que día a día trataremos de ser muchos antonios, aunque sería imposible poder llegar a igualar esa estirpe de maseo. Pero bueno, ya la masonería ha retomado las calles y estamos dispuestos a hacerlo en todo momento que haga falta para mostrarle al mundo que la masonería en Cuba vive, que la masonería no ha olvidado sus principios, que la masonería se mantiene fiel a todos y cada uno de los antiguos límites que profesamos y de la convicción que tenemos para poder ayudar a la humanidad en sentido general. Muchas gracias. Un placer. Bueno, esta fecha, 7 de diciembre, es una fecha conmemorativa, una fecha para los masones cubanos de gran impacto nacional y patriótico. Se conmemora la caída de uno de sus hijos ilustres que dio su vida por la independencia de Cuba, por la igualdad que debía existir entre todos los seres humanos y sobre todo los cubanos, libertad a la Cuba, darles independencia y que fuera reconocida frente a otras naciones internacionalmente. Eso es lo que estamos conmemorando. Esta tenida amazónica blanca que participó también pueblo en general, personas no pertenecientes a nuestra institución, es un acto para conmemorar esto y hacía más posiblemente casi 40 años que esto no se llevaba a cabo en nuestro país. Gracias al gran arquitecto del universo se nos dio el permiso y contra vientos y marea, los masones estamos reunidos en la tarde de hoy frente al monumento de nuestros queridísimos hermanos Antonio Lacaría Maceo Orazales. Sí, ya en el año treinta y tantos del siglo pasado, la masonería crea la sol de la orden para amazónica juvenil, los ajefistas, Unión de Jóvenes de la Esperanza Futura. Militaron estos jóvenes hasta los entrados principios de los años 60, creo que 65, 67, que por situaciones sociales, políticas que había en nuestro país en aquella época, esta orden prácticamente no desapareció, pero pasó un descanso quizás obligado, ¿no? Y hoy vuelvo a repetir, gracias al gran arquitecto del universo, volvimos a hacer surgir la orden de los ajefistas. Estos jóvenes entran en la institución fraternal a partir de los 14 años hasta los 21, y así tienen grandes actitudes de hombres libres, de buenas costumbres, con condiciones humanas en la sociedad, pueden entonces pasarla a formar parte de la masonería, que ya se entra a partir de los 21 años. Un placer, bueno, un saludo para todos los hermanos que en el mundo entero estén viendo esto, saludos fraternos a la masonería cubana, y viva la igualdad, la libertad y la fraternidad. ¿Esta actividad estaba suspendida o ustedes están retomándola nuevamente? ¿A partir de cuándo? ¿Podrías abordarnos sobre el tema? Prácticamente estaba un poco suspendida. Es un milagro que el gobierno haya autorizado esto otra vez. Aplaudo en ese aspecto, pero a ver si el próximo año también autoriza. Porque esto no simboliza nada malo, esto es una cosa que se hacía ante la revolución, y se hacía, bueno, milenariamente, antes de que se tumbara, por supuesto, este tipo de negocio. Espero que volvamos a rescatar todas esas cosas. Encontramos enfrente al monumento Antonio Maceo. ¿Podría usted abordarnos con sus palabras qué es lo que se está realizando en este día por parte de los masones? Bueno, nuestra respetable, meritísima y centenaria logia general Antonio Maceo, que tiene fundada 111 años, tiene como acuerdo todos los 7 de diciembre rendirle tributo a general Antonio aquí en el parque que lleva su nombre. Este año hemos retomado algo que no se hacía hace decenas de años, que era peregrinar, venir en peregrinación desde nuestra casa templo, aquí en el mismo municipio centro de Havana, hasta el parque Maceo, investido con nuestros atributos mazónicos, y presidida esta peregrinación con la bandera cubana, la bandera mazónica y el estandarte de nuestra logia. Simple y llanamente hemos venido a realizar un merecido tributo a quien estamos en deuda con él, a general Antonio, por todo lo que hizo y todavía hace, con su ejemplo, su dedicación a la lucha por la independencia y sobre todo con su pensamiento. Tenemos que estar todos los cubanos agradecidos de haber tenido entre nuestros habitantes, de nuestra tierra, linda tierra, una persona como el general Antonio, un mazón y luchador eterno. Bueno, verdaderamente esto es una cosa que se había perdido por cuestiones de, no sé, por el tiempo o por cualquier cosa. Hemos retomado nuevamente el venir aquí a rendirle el honor y el tributo que merece el general Antonio Maceo. Nuestra logia ha retomado esto y no lo vamos a perder. Vamos a seguir asistiendo aquí cada 7 de diciembre de cada año para honrar la memoria del general Antonio Maceo. Bueno, los mazones del mundo tienen que estar unidos para todo, para todo. Bajo todos los senos, bajo todas las cosas. Somos hermanos fraternales para todos. Muchas gracias. Sin más, nos alegramos que la unidad mazónica continúe uniendo fuerzas en aras de la libertad y la sana democracia de nuestro pueblo. Desde La Habana, Cuba, el camarógrafo Gerardo Yonel e Ignacio González para Hablemos Previsión. Gracias.